¿Qué tal amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy les vamos a presentar la segunda parte de aquella conversación que sustituimos con Patricio Sepúlveda, el 11 de septiembre del 2003. En esta contextualización que él hace de lo ocurrido días después del golpe de Estado, la represión, los abusos, violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Pinochet. Y también después tocamos en la misma charla lo que vino después, hasta llegar al momento en que Pinochet pierde aquel referéndum que lo sacó del poder y todo lo que se ha dado alrededor de esta historia. Así que, sin más preámbulos, vamos a la segunda parte de Sin Censura, conversación con Patricio Sepúlveda, 11 de septiembre de 2003. ¿Qué tal amigos? Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. La semana pasada hicimos un compromiso con Patricio Sepúlveda, seguir conversando sobre Chile, sobre el golpe de Estado en Chile, sobre ese terrible acontecimiento de 1973. Patricio, bienvenido. Gracias por permitirme que sigamos esta conversación interrumpida por una semana. El privilegio es para mí. Muchas gracias. Y retomémosla donde nos quedamos. Terrible la represión en 1973. Creo que es muy difícil describir. Yo les digo a mis alumnos, y ahora les digo a ti y a tu auditorio, que espero que nunca México, nunca los mexicanos, tengan que vivir un periodo como el que vivimos nosotros en Chile. Es contra toda forma civilizada de vida. Los tanques en la calle, la policía armada, los militares, los cadáveres en el río Mapocho, la represión brutal. Es cierto que en términos numéricos, la represión en la Argentina fue mucho más dramática. Es decir, fueron más de 30.000 los muertos y desaparecidos en la Argentina. El carácter selectivo que tuvo en Chile no le quita el dramatismo. porque en Chile fue orientada específicamente hacia las fuerzas políticas de izquierda a los sectores progresistas de la sociedad chilena. Esa fue la gran diferencia que tuvo con relación a Argentina, en donde la represión fue al conjunto de la sociedad argentina. A nosotros fue a aquellos sectores que habíamos o que éramos partidarios que defendíamos un proyecto de equidad social, que defendíamos un proyecto de organización social distinta, que velaba más por las mayorías. Entonces, a eso se debe y no a la forma benigna de la dictadura chilena. Es decir, éramos mucho más ubicables. Partidos políticos públicos, militancia pública, como era la que teníamos nosotros. Ahí todo el mundo era reconocido por su militancia. Todo el mundo sabía quién era comunista, quién era socialista, quién era radical, quién era democrata cristiano. Todo el mundo lo sabía. No había ocultamiento de las posiciones políticas. Por eso que esa represión fue mucho más precisa hacia aquellos que defendíamos este proyecto. La represión fue dramática, terrible. Hasta el día de hoy la sociedad chilena está marcada por ese momento. Desaparecidos, asesinados, fosas clandestinas y luego, no solamente esto que ya tiene bastante de barbarie, exhumaciones clandestinas y arrojamiento de cadáveres al mar. Así como hubieron compañeros nuestros que fueron arrojados vivos al mar, después a los que habían asesinado sus cadáveres, sus restos, van a ser arrojados al mar por estos militares chilenos que violaron todos los principios en los cuales fueron formados y educados en la sociedad chilena. Y esos testimonios que también se han ido conociendo sobre el Estadio Nacional, que era el centro de reclusión donde tenían a muchos de los detenidos. ¿Tú sales de Chile en cuándo? Yo salí el 25 de febrero de 1974. Los tiempos son siempre relativos. Estábamos viviendo ya parte de la etapa más violenta de la represión a la unidad popular. Yo tenía una orden de detención y la acusación por la cual me echaron de mi trabajo era de atentar contra la institucionalidad. La verdad es que nunca supe cuándo fue que me convertí en un violador o destructor de la institucionalidad chilena cuando tengo la sensación de que era un defensor de la institucionalidad. Bueno, Allende fue asesinado defendiendo la constitución política chilena. Así que no era raro que alguien del nivel mío fuera acusado de intentar destruir la institucionalidad. Eso implicó que tenía una orden de detención. Y había que resolver. A ver, si juzgaba la opción de ser detenido y supuestamente poder ser juzgado por los tribunales, por la justicia chilena, o a sabiendas ya en ese momento de que aquellos que detenían eran torturados y eventualmente asesinados. Pasar a ser parte de uno más de los desaparecidos. Bueno, pues, mi compañera y yo optamos porque había que buscar el camino del exilio. Así que el día 25 de febrero salí, después de estar 36 días en la Embajada de México, salí camino a México. Llegué una madrugada del día 26 de febrero del 74 y desde ese momento ha sido México mi otra patria. ¿Qué momentos verdaderamente terribles? Porque además no tenías posibilidades de volver, se dejaba parte de una vida, de la familia, de los amigos, de los sueños, de todo lo que se construye, ni pasaporte siquiera, ¿no? Nada. Nada, era un... Solamente porque seguía respirando y comiendo, seguía existiendo en este planeta, pero en términos legales no tenía absolutamente nada. Ningún documento. Lo único que conservé de ese tiempo fue mi carnet de identidad. El Chile... Es imposible que un chileno no tenga carnet de identidad. Afortunadamente México me otorgó un documento de identidad y viaje para que yo pudiera moverme. Lo guardo. Lo tengo en mi poder como algo muy preciado para mí. Y fue con los únicos documentos legales que conté, fue con los que me proporcionó el Estado mexicano, el gobierno mexicano. Porque además Pinochet, bueno, en todo este contexto persiguió hasta afuera de las fronteras de Chile. Ahí está el asesinato de General Prats en Argentina. La DIN era terrible, ¿no? Perdón. Orlando Letelier. Letelier en Estados Unidos. Es decir, iban a buscarlos a donde fueran. Sí, digamos que la dictadura de Pinochet es una dictadura despiadada. Sí creo que la historia ha ido colocando a cada cual en su lugar. Y Pinochet ha pasado a la historia como un asesino cruel. Los supuestos éxitos económicos que tuvo durante su mandato son producto no de su talento, sino de circunstancias a nivel mundial que fueron imponiendo este proyecto neoclásico neoliberal. Y él fue, pues, quizás su única virtud fue en su lucha contra lo que él llamaba el comunismo en Chile, colocarse en el lado de los que los van a proteger. Tanto el gobierno de Nixon primero, luego Reagan, y de la Thatcher en Inglaterra posteriormente. Dama que, pues, también lo protegió cuando fue detenido a consecuencia de la solicitud de extracción del juez Garzón. El gobierno de Pinochet, nadie lo puede negar, ni sus partidarios. Hoy día muchos de ellos dicen horrorizados que no sabían lo que estaba ocurriendo. Porque a ninguna mente sana, a ningún ser humano medianamente ético y moral puede presentársele sin que se vea horrorizado lo que fue la acción represiva de la Junta Militar chilena. Y es indudable que su actividad criminal afectó no solamente a posteriori, no solamente a nosotros que éramos parte del proyecto de la Unión Popular, sino, pues, en muchos casos, a partidarios del propio régimen. Extrañamente se cayó el helicóptero de un general que va a ocupar en ese momento la función de ministro del interior. En este momento he olvidado su nombre de este general, pero pagó un precio que se lo hizo pagar Pinochet. Lee, después de la derrota electoral de Pinochet en el plebiscito, va a ser agredido por grupos armados, habiendo sido parte de la propia Junta del Gobierno. ¿Merino dónde está? Merino murió. ¿Murió ya? Murió de muerte natural. Algunos dicen que atentó contra él el extremista de Johnny Walker, que afectó, pues, gravemente su salud por su disposición a lo etílico. Y Mendoza también murió de una enfermedad que se le transformó en incurable. El único que ha sobrevivido de la Junta Militar es Pinochet. Me imagino de los extraños caminos que posiblemente tenga Dios, ese mala hierba nunca muere. Y esperemos que en esta vida todavía haya oportunidad a que por lo menos sepa en su pobre conciencia el repudio general que ha tenido de la sociedad chilena, por lo menos mayoritaria, y general a nivel mundial. Despreciado en todos lados. Y claramente identificado como un brutal represor de la sociedad chilena. Que tome conciencia que ya está en el basurero de la historia. Vamos a hacer un corte rápido. ¡Gracias! 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 Continuamos amigos aquí, en Sin Censura, charlando con Patricio. Bien, qué bárbaro que llega, llega todo esto, y bueno, uno lo único que puede hacer es imaginárselo, pero para quienes lo vivieron debe ser más difícil incluso recordar todos esos tiempos y todos esos momentos. Luego viene la concertación, Patricio, nuevamente, a lo mejor por esas enseñanzas de la historia de las que hablábamos en el otro programa, de cuando se reflexiona y se recapacita, pues finalmente es la democracia cristiana y son los sectores del Partido Socialista y de algunos otros partidos los que logran echar a Pinochet. ¿Tú cómo percibiste todo este fenómeno? ¿Cómo lo vives y cómo lo registras? Bueno, las protestas contra Pinochet se van a iniciar en la década de los 80. En el 82, 83, va a haber una gran actividad opositora a Pinochet, brutalmente reprimida también. Y se va a pensar que es imposible sacar a Pinochet si no es por acciones armadas. Y el Partido Comunista de Chile va a optar por todas las formas de lucha. Y una de esas formas de lucha va a implicar la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el año 86, va a encabezar un atentado contra la vida de Pinochet. En Camino Cordillerano va a atenderle una emboscada a la comitiva de Pinochet y va a provocar tremenda conmoción en la sociedad chilena ante la vulnerabilidad del dictador, que no va a morir en el atentado, pero que va a estar muy cerca de que esto se produzca. Esto acentuó la capacidad represiva del sistema. Fueron asesinados esa misma noche una serie de destacados representantes de la oposición chilena, de izquierda fundamentalmente, periodistas, profesores, luego van a ser unos desgollados por personal de carabinero, y se van a asesinar en un lapso más o menos breve hasta dirigentes sindicales de derecha. El sistema se movió brutalmente para impedir cualquier tipo de amenaza que pudiera venir por esa vía. Y esto también mostró a muchos dirigentes políticos, como tú decías, democráticos cristianos, socialistas, comunistas, que van a empezar a entrar en un proceso de ruptura con el Partido Comunista, de que el asesinato de Pinochet no cambia absolutamente nada en la sociedad chilena. Y que por el contrario pudiera prolongar una dictadura con otros nombres, por un lapso todavía mucho mayor. Y que el problema de la sociedad chilena se define en el ámbito de la política. Es decir, de enfrentar a la sociedad chilena con su dictador en términos de un proyecto que una a la inmensa mayoría de los chilenos. En esa idea de la inmensa mayoría de los chilenos es que surge la concertación. Es un acuerdo en donde hay un mínimo común denominador entre fuerzas que se encontraron opuestas en el gobierno de Salvador Allende, que es el caso más claro de la democracia cristiana. Entonces creo que hay un gran mérito en la concertación, en la creación de la concertación y en el diálogo que se va a desarrollar al interior de la concertación. Un gran mérito de ofrecer una salida viable para todos los chilenos, y que no pasa por el doloroso camino de tener que enfrentar a una fuerza militar todavía homogénea, sin quiebres, pero que frente a la disyuntiva de la decisión mayoritaria de los chilenos no le va a quedar otra cosa que aceptar la decisión, la voluntad del pueblo chileno. Y creo que hay un gran mérito en eso, hay una gran lección para todos los chilenos. Yo creo que para toda Latinoamérica, y para el mundo diría yo. Es posible, pero te digo, en los terrenos las políticas, la necesidad de la modestia es necesaria, porque cada pueblo tiene el derecho y la obligación de desarrollar sus propios proyectos y sus propios actos de unidad. ¿A qué crees tú que se debe? ¿Por qué Pinochet acepta el referéndum? Porque la magnitud de la votación por el no va a colocar a los mismos miembros de la Junta que en ese momento estaban, especialmente al general Matei de la aviación, a tener que pronunciarse honestamente, no por la fuerza, sino por la opción que los chilenos han elegido. Hay un claro, un evidente intento de escamotear el triunfo del no por parte de Pinochet. Y eso podía desencadenar, ahora sí, una verdadera masacre, porque el pueblo no iba a aceptar que se violentara, después de 17 años y medio de dictadura, se violentara una vez más su voluntad. Y eso creo que estaba en la conciencia de varios miembros de la Junta, por lo menos diría yo, en la aviación, en el general Matei y en Carabineros, si mal no recuerdo, en el general Stache. Ellos creo que van a hacer un claro freno al intento de Pinochet de hacer un autogolpe de Estado en ese momento. Lo más que consigue es introducir una serie de candados en la Constitución, cuando lo declaran senador vitalicio y toda otra serie de situaciones. Y luego viene la elección que lleva al poder a Patricio Alwin, y Chile reencausa su democracia. Ahora, tampoco esto debe llevarnos a pensar que ya se han ajustado todas las cuentas del pasado en Chile. Se hizo un brutal saqueo a los intereses del pueblo chileno. Se privatizaron a medianoche las empresas básicas de la economía chilena. Se malbarataron algunas y otras simplemente fueron traspasadas a los que eran gestores en ese momento. Se nacieron fortunas de la noche a la mañana que resultaron intocables en las condiciones en que se establecieron las reglas para el cambio a la democracia en Chile. Sin duda que falta mucho en términos de la reparación y resolver el problema de los que cometieron crímenes contra los chilenos, contra sus propios hermanos. Que los juicios no han terminado y todavía siguen y deberán seguir por mucho tiempo más hasta que se salde esto. Pero no cabe duda también que la concertación ha dado pasos tremendamente significativos, importantes en la elevación de la vida política chilena a normas aceptables, civilizadas, legales, respetuosas, respetuosas de la oposición y de en general el conjunto de la sociedad chilena. No cabe duda también que es mucho mejor dialogar y discutir que amenazar y matar. Y tú hacías la referencia de que es una lección para todos. Yo creo que son lecciones de civilidad y son lecciones de democracia. La única forma de realmente defender la democracia es cada vez sumando más partes de la sociedad a este diálogo. Si la concertación se convierte en un buen administrador del sistema, se convertirá también en un proyecto inviable. Solamente abriendo espacios para que la mayoría de los ciudadanos chilenos participen en la gestión política, es como la concertación puede asegurar su permanencia en el poder. Si es como buenos administradores del modelo, para eso posiblemente sea mucho mejor la derecha. Y tiene sus retos. Tiene sus retos porque, bueno, entra Patricia Alwin y Frey, provenían de la democracia cristiana, y el presidente Lagos es socialista. Que eso también, en el proceso que lo llevó al poder, tuvo sus repercusiones dentro de la concertación. Hoy me tocó estar en algunos eventos de la concertación donde se sentía como que no se acomodaban bien a veces las cosas, ¿no? Finalmente salieron bien. Pero esa era una preocupación que, incluso en una ocasión que te comentaba fuera de cámaras, que estuvimos en Santiago, que nos invitó a su casa Anselmo Zule, inolvidable Anselmo Zule, estuvo cenando con nosotros el entonces candidato Lagos. Era una de sus preocupaciones, precisamente, ese gozno y que se tenía que manejar con mucho cuidado. Pero afortunadamente, pues, se ha logrado, y como tú lo dices, en paz. Es mejor debatir que pelear o disparar balas. Pues, en verdad, qué extraordinaria conversación. ¿El futuro para Chile? Bueno, el futuro para Chile está en América Latina. Del río Bravo a la Patagonia. Somos, creo, un mismo dolor, pero también una misma esperanza. Y, por lo tanto, mi idea es que nuestro destino está atado, está unido a los que compartimos la lengua y las esperanzas. Creo que los verdaderos tratados de libre comercio pasan por el compartir en función de beneficios comunes. Y eso solamente, esos tratados de libre comercio pueden darse cuando compartimos algo más que el interés pecuniario. O sea, compartimos una cultura, compartimos un imaginario, una forma de ver el mundo, un mismo idioma, aunque lo pronunciemos a veces con matiz. De distinta. Con matiz. Te agradezco mucho, Patricia. En verdad, ha sido una oportunidad muy especial la que nos has dado de poder conversar contigo. Y, bueno, llegamos nuevamente al término de Sin Censura. Seguiremos conversando. ¿Cómo no? Seguiremos conversando, porque además eres especialista en muchos otros temas. Pero hoy queríamos hablar de Chile, de tu patria. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben en qué canal es, ya saben qué día es, ya saben a qué hora es. Los quiero mucho. Buenas noches.